La Asociación de Amas de Casa clausura el curso 2022-2023 con la celebración de su tradicional Semana Cultural. Así, desde el próximo lunes y hasta el jueves 25 de mayo el colectivo llevará a cabo varias actividades para sus socias. El lunes 22 a las 6 de la tarde en el Centro Social se organizará la Asamblea Informativa en la que se hará balance de la situación del colectivo y de las actividades desarrolladas a lo largo del año para terminar con una merienda en Bar Evita. El martes 23 a las 5 de la tarde en Bodegas El Vínculo se celebrará una visita guiada que finalizará con degustación a la cual podrán asistir pagando una entrada de dos euros. El miércoles 24 desde las 12 de la mañana la asociación celebrará su popular caldereta en San Isidro animando a las socias que acudan a llevar los postres y permaneciendo durante gran parte de la jornada en la pradera para disfrutar de la convivencia. Y el jueves 25 a las 6 de la tarde en Salones Cervantes tendrá lugar la clausura del curso con la entrega de reconocimientos a las socias con más trayectoria de la asociación y el nombramiento como socia de honor de Nuria Villacañas. Una merienda que estará amenizada por el alumnado de la Escuela de Danza Actitude, acto para el que hay estipulada una entrada de 20 euros. Para inscribirse a estos actos o recibir más información sobre los mismos pueden ponerse en contacto con la directiva de la asociación en los teléfonos 678 578 433 o 685 922 178.